A mi cuerpo, a mi peso, a mi estructura, o sea, ¿verdad? Tú no puedes sentar y auto hacerte tu dieta porque eso es malísimo. ¡Aleza! Vente, negro. Vamos a echar un chequeo. Saben mucho del fat free, saben mucho de las dietas. Vamos a ver cómo está su cuerpo. Miren nada más. Ahí está. La cámara libidinosa. Ahí está. Vente por acá atrás, por acá atrás. Un chequeo acá atrás. Vean nada más. En este momento ya no se están dando cuenta de lo que está pasando. Pueden hablar lo que quieran. Vente, negro, por acá atrás. Ok, bueno. Bueno, ahí está. Yo les cuento cómo están por atrás. Creo que están bien. Ok, ahora sí. Esto es una complicidad entre nosotros. ¡Ple! Bueno, entonces te digo, tú puedes comer lo que tú quieras siempre y cuando te fijes en que las calorías no son suficientes. O sea, de nada te sirve que diga, ¡Tomen agua! ¡Hagan ejercicio! ¡Coman frutas y verduras! ¡Traten de comer poco pan! ¡Pausa! ¡Pausa comercial! La mujer caribeña... ¡Pausa! Observen esto. Vamos a chequear cómo viene el vestido Max. Esta combinación no va, señor productor, ¿eh? Miren nada más. Esta combinación, ¿qué es esto, eh? No te rías, Fer. ¿Qué combinación es esta? Vean nada más, Marían. No, Marían bien, Marían bien. Marían bien, Marían bien. Pero el cabello, vamos a ponérselo por acá. A ver. Miren cómo brilla la blusa. Este qué bonito brilla, ¿eh? Qué buen brillo tiene la blusa. Vamos a ver a Pita, vamos a ver a Pita. Oye, a ver, vente, negro. Mira, miren, vean las piernas. Qué bien sentada está Pita, ¿eh? Está muy bien sentada, ¿eh? Ok. Uy, eso me estaba lloriciendo. Los hombres caribeños. Vamos a pausa comercial.